¡Suéltame! ¡Suéltame perro! Bueno mi gente aquí estoy en Five Cry 3 Pero no recordaba que este juego se veía tan bien Este juego la verdad es bastante viejo No les voy a mentir no me acuerdo cuándo salió Esto es un juego de 2012 como ven Todo se ve súper súper bien Estoy jugando en PC Ya tengo arco, tengo un fusil con miri, tengo un enepel con silenciador Tengo C4, tengo de todo pero la verdad que estoy súper bien El arco es una de mis armas favoritas Algo que ya me acuerdo de este juego que ya lo fueron quitando en otro Far Cry Es la hora de break Esa física de dispararle a las árboles Que se caeran los pedazos Eso estaba muy cool Eh háblense mi gente como están Solo quiero hacer un breve recordatorio de lo que fue este juego Seguramente no solo para mi sino para mucha gente Escuchen escuchen Un drone de cómodo, un drone de cómodo Primera criatura salvaje que nos viene a atacar Bien acá Creo que si lo matabas con flechas te daba mejor la piel O te daba doble la piel Eh estás huyendo Ay viene otro viene otro viene otro Corre 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 Eso no es miedo de mentira eso es de verdad Esa es de verdad Esa es de verdad Ojo que te pasa Creo que tenia animaciones si te mentira Ah Hay quien esta mirando este video y no ha jugado este juego Por favor suscríbete al canal O si no compras este juego es la única oportunidad que vas a tener De seguir estando suscrito en este canal No viste Oh mira 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 Tenemos una misión de ir a matar a alguien Vamos a ir a matar a alguien Sooo A ver Eh Un pirata esta asesinando a aldeanos entre las personas de la casa Mátalo con un cuchillo Que lo mate con un cuchillo Yo Eso es muy fácil para mi Matar a una persona con un cuchillo ¿Donde esta? Yo yo préstame el carro a ese amor Oh Fuck Mataron a una persona con un cuchillo Lo atropellaron Esa gente son un asesino Eh Háblense mi gente como están Eh Llegamos Llegamos al lugar De los hechos Tenemos aquí un enemigo Tenemos un perro Tenemos otro enemigo Creo que mataron a una sola con el cuchillo Creo que es el capitán Si me acuerdo salían como en amarillo El único que me preocupa en verdad en verdad Es el fucking pegar como El único que me preocupa en verdad en verdad Hay más hay más Eh Ahí está Ahí está Ahí está El que tiene que matar Eh Me acuerdo salían aquí Aquí no tenían las piedras Aquí no tenían las piedras ¿No? No 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 ¡Oh! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¿Pero lo están peleando conmigo o fueron los Rackyards? ¡Ven acá, Rackyards! ¡Coño, Rackyards me jodieron! ¡Me jodieron eso, Rackyards! ¡Coño, bro! Tienen que me quedo caer porque estoy muy concentrado, gente Este juego se merece su concentration time Como vieron los fucking Rackyards me jodieron la surprise Por eso se murió el punto de este, man ¿Pero quién te mandó? No, te voy a robar Esto fue de ella Eh, háblense, mi gente, ¿cómo están? ¿Grabando? Sí, sí, estoy grabando ¿Se imaginan que no estoy grabando, bro? Después de todas las personas que asesiné así tan violentamente Sería muy triste ¿Le dice unos osos se han destrozado a un granjero local? Usa la escopeta Lo van a... ...Nooo, no, 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 no... Ok, tenemos que matar un oso Lo he cogido, ¿verdad? Sí, lo he cogido So... Con un escopeton No sé, creo que matar un oso con una escopeta no va a ser tan difícil porque la escopeta está muy rota. Voy a dejar el live que me va a hacer. ¿Dónde está el oso? Está para acá. ¿Puedo ir a munición? Ya me voy a ver todo. ¿Puedo ir a me quema? Ya no puedo coger nada. Ay, la cueva. Oh, veo un oso, veo un oso, veo un oso del de aquí. Animales restantes quedando... Oh, son solamente dos osos. ¿Qué pasó, bro? ¿Qué pasó? Guajapento y uno, eh? Guajapento y uno, están matando gente aquí, bro. No estoy matando animales porque yo sea un asesino ni que no vea. no cuide la fauna ni eso. Pero estos animales se están comiendo a las personas. So, ve, mira, aquí tengo otra persona muerta. No es bueno matar animales, pero tampoco los animales nos maten a nosotros, so. Este se murió más rápido. Y dos escopetazos en el pecho que... No sé, creo que yo le sacé el pulmón por favor. Pues le falta por favor. Gracias, hermanito. Gracias por la carnita de oso. Esto está bueno. Está bien. Vamos, la salida, salimos. Miren que bien se vean, sturan-arun-tarun-tun. hay una lancha, eh háblense mi gente como estan un tigre, 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 hemos matado un tigre también, es que te lo juro yo he escuchado a otro animal, no eres tigre, era esto, un tapir esta animación de cortar al animal y sacarle la carne, se lo quitaron para los demás falca, eso fue muy triste era como de las mejores cosas, osea eran cosas que le daban originalidad a juego porque se lo quitaron nunca lo sabremos, osea hubo un falcre que no te podía enderezar los dos ni nada eso todavía hay otra misión acá yo 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 esto es bambú verdad, esto es bambú, estoy segurísimo que esto es bambú, o si no son orquídeas vámonos no, nosotros no vimos nada, la verdad que no, es un cultivo de yuca yo, este tipo tenía que entregar las medicinas y se quedó aquí dormido mira, proba si no se puede, bro, no, 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 tío no se puede, no te robo y tenía un solo dólar, normalmente que no te pagan, que dice, lleva los suministros, el médico, ok, que tengo que correr si, si, me dicen Toretto y con un 4 vamos a pagarme negro, vamos a pagarme negro, hay que tirar esto por aquí, vamos por aquí vamos por aquí, eh, 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 se desmontaron, se desmontaron, se desmontaron esto está atarrado, esto está atarrado, no se preocupa, estamos bien me tiraron por aquí, yo me tiro ¡Ah! ¡Qué guay! Demasiado sencillo, mi gente, demasiado sencillo Demasiado sencillo Gracias Hey, háblense, mi gente, ¿cómo están? Ahora les iba a robar, pero tranquilos Ven, 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 miren eso, man Creo que este es un juego de 2012, no lo estoy diciendo Creo que este es el juego más nuevo del mundo, no es Pero, oh, shit, ven, ven Raytracing Creo que una de las cosas que me hacía Que me daba mucha felicidad este juego Era que, no era un juego complicado, era un juego, la verdad, bastante sencillo Pero, muy, pero muy entrenado Todo el tiempo tenías algo posible Corre Corre No Me mató ¡No! No, sobrevivieron Pensé que lo había matado, sobrevivieron Que mala puntería tiene el, loco Eh, da vida de mi enfermo Lo sabe, hermano, que mala puntería tiene el, de...? Punto ese, loco ¿Mira cómo se le quedó la cara? Mira cómo se le quedó la cara Mal, pero ya entiendo por qué se te quedó la cara así no puedo recuperar mi flecha y ahora es la tuya y ahí mirando el cielo tenemos que subir y subimos por allí esta es otra cosa que no era que fue la más divertida del mundo pero le daba su no se de su punto característico a juego en los nuevos falcraters me lo quitaron falcrate 5 lo quitaron no se que vayan a hacer con el falcrate 6 porque tiene una movilización muy parecida a esta muy cubano está adentro cada torre era como un poco diferente a la otra sola forma de subir no esperas que fuera a ser lo mismo con lo mismo sino que o mira esta tenía que saltar por aquí o mira que hay que saltar por allá no se la verdad que sinceramente es un juego bastante sencillo no es que tengas que estar aquí haciendo no no es un shooter en primera persona con misiones de disparar casi todo el tiempo pero fue muy divertido muy divertido y con una historia que no sé seguramente para muchas personas no es que ha sido una historia super legendaria pero como fue muy 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 bueno personajes que se te quedan en la mente aunque hay que pasar muchos años que me van a decir del paso montenegro en ese tipo es un monstruo me dio mucha lástima que se muriera de una manera tan sencilla y tan atunciado pero es tronco 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 de chico es un personaje muy muy bien logrado so vamos a ir a a joder a esa gente nos tiramos por ahí esto es una jipeta tengo una jipeta pero no a la rubia con las grandes tees ya hay que saltar verdad ahora hay un poquito para saltar yo eso no 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 yo yo participé en la película tronco de drift como actor de escena de riesgo y esto para mi no es nada el carro está soltando un poco humo eso eeeh bájate bájate ok no se preocupen no pasa nada ahí hay justo todo el carro yo me imagino yo diciendo oh chica hay un carro aquí que habrá sido nada eso trataré de hacerlo eeeh un sniper tu quieres ver quien es el sniper verdadero brother look at that bro look at that bro yo creo que con el sniper hacerse este campamento va a ser muy sencillo porque lo tengo ahí como a la carita eso ahí veo una alarma y veo este procurar ahí me ando el pobre veo este otra de aquí otro pobre mano para que el se dio cuenta que le maté al pana le partí el pecho el otro se dio cuenta que le maté al otro pana va a salir por aquí un predito un predito oh ya me imaginé que con el sniper iba a ser muy sencillo pero no 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 fue la verdad bastante sencillo hay que ser sincero no me dieron mucha competencia también no 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 pues puedo puedo hacer una cosa que creo que va a ser suicidio que va a ser es tratar de salvar al tigre no 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 ven el frame que va por el video se dan cuenta yo dije voy a tratar de salvar al tigre y mira como el tigre me paga lo que está haciendo por el bueno el tigre ustedes lo están viendo para acá yo lo estoy viendo para acá pero bueno el tigre si ven no es justo no es justo lo que dice el tigre so tigre por eso te maté cabrón fuck you bitch suéltame suéltame perro no 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 es que tengo dos barritas tengo acá perro gracias por tener y esta escena se ve muy terrorífica y mucha sangre mucha de eso pero si la sangre que hay la mayoría es mía en yo lo liberé ustedes vieron oye bro le abro la cerca para que sea libre ahhh y me muerde el brazo no yo lo liberé so creo que cumplimos lo que queríamos hacer eh háblense mi gente como están eh aquí con esta hermosa mirada al horizonte yo quiero despedir este grandioso juego que ya próximamente tendré una década que salió del mercado pero tal parece que a él no le pasan los años por los huesos nada nada siendo sincero no este es un juego pero se lo juro está en el top de mis juegos favoritos de toda la vida el mejor para mí de la saga Far Cry uno de los mejores que ha hecho Ubisoft que últimamente no está haciendo cosas muy buenas pero bueno ahora viene un Far Cry 6 que espero que sea bueno igual que este y no sé la ambientación ya me está gustando y es en Cuba y yo soy cubano o sea me siento muy identificado con eso no quiero ir con muy altas expectativas para que me decepcione pero no las tengo bajas tampoco las cosas no 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 no